Hola como están nuevamente aquí después de mucho tiempo de perdidos vamos a hacer unos especiales en este tiempo de cuarentena tenemos mucho tiempo y tenemos muchas cosas en la casa que podemos utilizar en este caso vamos a hacer algo para aliviar el estrés, relajar la garganta esto no es ninguna medicina contra el COVID-19 nada que ver pero es algo que nunca está de más tenerlo en la casa en mi caso le gusta a mis hijos esto se llama yo les digo caramelo de jengibre pero también puede ser gelatinitas de jengibre y pueden hacerlo o sea tiene mucha diversidad en este caso vemos un poquito de panela o papelón como se conocen en latinoamérica sobrecitos de gelatina sin sabor, glenetina o agar agar les explico el agar agar es un poquito más fuerte más consistente o sea que se puede utilizar con un poquito de agar agar y puede quedar más compacto no tan gelatinoso en cambio esta gelatina sin sabor que la que más tenemos a mano y la glenetina es como más ligera llega más a la cuestión de gelatina pero según la cantidad que utilicemos podemos realizar un pequeño cambio y puede acercarse un poquito más a lo que deseamos que quede un poquito compacto entonces comenzamos yo lo hago de esta manera puede ser dos vasos o un vaso panela al gusto o en tal caso si no tienen panela pues no se estresen pueden utilizar azúcar o azúcar morena yo lo utilizo panela porque a mí me parece mejor pero no puedes utilizar cualquiera de las dos jengibre al gusto según hay gente que le gusta bien picantico otra gente que no quiere sentirlo sino saber que está consumiendo algo nutritivo o en este caso algo para estar bien entonces vamos a preparar la panela o el papelón vamos a poner a hervir el agua vamos a diluirlo lo mismo se hace con el azúcar o con la azúcar marina cualquiera de las dos pero en esa preparación en ese momento de hervor le recomiendo que vamos sin pelar vamos a tajar lo más delgado que podamos el jengibre y vamos a agregarlo a la dilución de la panela o el azúcar y dejar hervir lo máximo que se pueda y dejar en reposo después de un tiempo unos 15 o 20 minutos para que el jengibre bote todas sus propiedades cuando estemos ahí ya les voy a mostrar qué vamos a hacer bueno ya observamos esto ya hirvió lo vamos a dejar en reposo 20 minutos o mientras más tiempo mucho mejor igual al aplicarle la gelatina sin sabor hay que calentar un poquito podemos utilizar los moldes que queramos moldes con figuras o un molde siempre rectángulo o cuadrado igualmente aquí se le aconsejaría sacar en tiritas y cuadritos para que salgan caramelos pequeños aquí está la manera que vamos a deshidratar la gelatina sin sabor voy a usar tres sobrecitos mientras más gelatina sin sabor utilicemos más consistencia vamos a obtener entonces aquí voy a aplicarle las tres esta es la manera de hidratar en un vaso de agua bien bien revolta bien 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 mezclado por favor esto va a endurecer no vamos a hacer más nada sino dejar que repose aquí tenemos vamos a dejar que repose lo máximo que pueda igualmente esto después ya veremos el último paso y me darás ya está preparado la esencia que hemos explicado que es con jengibre y agua panela o papelón o azúcar o azúcar morena colé un poquito acá para limpiar las impurezas aquí está la gelatina sin sabor si nos damos cuenta ya está bastante durita entonces vamos a diluirla utilizar un poquito de esto que nos quedó aquí para que se disuelva también pueden disolverlo con cinco segundos de microondas o en baño de maría pero muy poquito y rápido pues yo lo hago así como para que también aguante más el sabor la diluimos bien 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 entonces hay que tener paciencia y calma y llegar un momento que ya todo tipo de gelatina desaparece ah algo extra si desean echar aplicarle perdón unas gotas de limón al agua panela para la gente que le tiene mucho más fe o simplemente desean un juguito de naranja algo cítrico lo pueden hacer eso no varía en realidad en el toque el toque más importante es el jengibre ahí es donde tenemos todo 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 las enzimas y las y las vitaminas y el antiséptico que nos va a ayudar esto sirve en el momento de tener gripes tos constantes estrés acuérdense que el jengil es un producto netamente natural que sirve para todo hasta para bajar un poquito el estrés se dan cuenta cómo está diluido queda un poquito más ya revolviendo acá al rato ya le van aplicando más por supuesto que no esté contaminado que hay gente que le gusta que salga una que otra la minita de jengibre eso no tiene nada que ver vamos a usar este para tal vez lo que vamos a usar este lo ideal si se dan cuenta que no quede tan grueso porque la idea es sacar como caramelitos vamos a echarle un poquito más y le aplicamos los diluidos no hay que aplicarle ningún tipo de desmoldante al molde ni nada de eso acuérdense que de todas maneras esto va a quedar bien 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 consistente no va a ser una gelatina normal que estemos acostumbrados se dan cuenta que quedaron algunos por mi no hay problema pero para que veamos lo limpio que hay gente que le gusta entonces esperamos que repose nada de nevera que repose al ambiente si desean taparlo pero le ponen aire para que no se cocine entre aire y salga aire mientras esperamos nuestros caramelos o gelatinitas de jengibre les voy a mostrar esto se acuerdan el vino de ruibalbo que hace unos vídeos anteriores unos meses anteriores comenzamos a preparar todavía está en reposo pero ya estamos envasados pues con envases reciclables aquí vemos el color que está agarrando todavía técnicamente le faltaría un mes para que sea vino puro de ruibalbo y acuérdense todos los beneficios de esta verdura planta ahoritica más tarde les voy a hacer otro vídeo en este tipo de cuarentena con garbanzos es un producto es un producto es un alimento totalmente natural de granos los granos son proteínas vegetales muy altas en contenido vegetal muy alto proteína muy 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 natural y vamos a hacer una especie de pastelitos pequeños de repente cuando lo vean lo van a recordar que es algo como un plato árabe esto ya tiene 24 horas en remojo lo calenté un poquito a fuego lento por unos 10 minutos como para agilizar un poco digamos que se vuelvan más blanditos pero ya posteriormente veremos cómo lo vamos a tratar y es fácil de hacer pocos ingredientes es algo que pueden hacer en familia etcétera lo vamos a hacer más tarde y y bueno esperemos el reposo de nuestros caramelos aquí está desmontado nuestro dulce de jengibre o gelatina de jengibre con papelón agua panela se despolvería un poquito de azúcar puede ser azúcar gruesa la normal que utilizamos en cocina o la neva azúcar también podemos utilizar el azúcar como acabo de decirle la gruesa con un toque de limoncito para que sea más agradable al paladar ¡Gracias! Gracias.